En las instalaciones de la 30ª Brigada, el general Nicacio de Jesús Martínez Espinel presidió el puesto de mando unificado para la articulación de interinstitucionalidad de mantenimiento del oleoducto Caño Limón Coveñas, en el que participaron las entidades comprometidas con el transporte de crudo. Ha sido un impacto importante para poder transportar el crudo hasta Coveñas, hemos hecho un mantenimiento del oleoducto y hemos trabajado de manera mancomunada interinstitucionalmente para poder tener ese alivio de que la producción que sale de crudo se pueda llevar hacia Coveñas. La empresa colombiana de petróleo Ecopetrol, empresa de transporte de hidrocarburos, oleoducto, poliductos y gasoductos, CENIT, y la compañía especializada en construcción de oleoductos ISMOCOL, fueron los encargados de presentar la información al alto mando, donde se estableció cómo se ha venido realizando una integración de la capacidad de las instituciones, a través de una evaluación de los logros obtenidos en materia de cuidado y mantenimiento de la infraestructura petrolera y generando un compromiso liderado desde el alto gobierno para mantener este baluarte de la economía del departamento.